El día de ayer, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró la muerte de la verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad. Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos. Privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Inclusive, se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck que fueron encontrados durante esta nueva administración y esta nueva investigación sobre los cuales se esperan resultados de inmediato. Esta es la verdad histórica. Así, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, habló del caso Ayotzinapa. Dio a conocer que la Fiscalía solicitó a un juez federal 46 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. Indicó que están acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República. Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos y con las periciales de ubicación y de identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos. Se acabó la verdad histórica. El fiscal además informó que estas órdenes de aprehensión se unen a las ya obtenidas en contra de funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Herón, que tiene ya una ficha de la Interpol. A sus espaldas que lo está persiguiendo, lo está ubicando en cualquiera de los países donde la Interpol opera. Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente. ¿Quién es Tomás Zeta? Fue exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue además el encargado de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los encargados. Antes se desempeñó como coordinador de investigación y análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y participó en la investigación de los casos de Polet y también del otro caso que llamó mucho la atención, que tiene que ver con Cananea, un caso totalmente distinto. La Fiscalía General de la República lo consideró como probable responsable de alteración y ocultamiento de pruebas en las diligencias en el río San Juan del municipio de Cocula, en Guerrero, el 28 de octubre de 2014, un día antes de que se encontraran las bolsas con restos óseos quemados en ese río. En marzo de 2020 se solicitó a un juez de Guerrero una orden de aprehensión en su contra. El 18 de junio promovió un amparo para evitar ser detenido, huyó del país y la Interpol ya giró la ficha roja para su localización.